Mauricio Armitage es el primer alcalde de más de 30 años que realiza obras de infraestructura de gran calado e impacto en el sur de Cali. Ocho intervenciones que superan los 260 mil millones de pesos son la gran apuesta de esta alcaldía para atender las dificultades de movilidad que registra este sector de la ciudad, de las cuales tres ya fueron entregadas y cinco más se entregarán en el primer semestre de 2020. Las dejamos muy avanzadas, casi en un 75, 80% y con presupuesto. Mauricio Armitage le entregó a los caleños la prolongación de la avenida Ciudad de Cali, la rehabilitación de la vía Cascajal y el retorno en este mismo sector. Dejamos el tercer carril ampliado entre la 127 y el punto de la Universidad Autónoma, también el costado oriental entre la Universidad Autónoma y la 100, muy avanzado el puente del río Lili sobre ese mismo eje. La ampliación de la autopista Cali-Jamundí, la intersección a desnivel de la calle 100 con carrera 25, los puentes de la avenida Ciudad de Cali sobre el río Lili, la vía Apance y la ampliación de la avenida Circunvalar quedan en una ejecución del 80%.